La Secretaría de Turismo Federal, Claudia Ruiz Macieu, realiza hoy gira de trabajo por la entidad. En Hanitzio anunció un proyecto de mejoramiento urbano para la isla y en Morelia, clausuró el curso de seguridad turística y presentó el programa para reactivar el turismo en Michoacán. Debido a que Michoacán ocupa el segundo lugar a nivel nacional con mayor afectación forestal, se prevé que esta temporada sea complicada por el incremento de incendios de bosques. Es por ello que se instaló el Comité Estatal para la Prevención de Siniestros Forestales, a través del cual se destinarán 55 millones de pesos para el combate. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía inició el Censo Económico en Michoacán y los primeros resultados que arroja a tres semanas del inicio es que se ha abierto casi 20.000 nuevos negocios y solo han cerrado 8.000 comparado con el levantamiento del 2009, informó Leobardo Gaitán Guzmán, director del Inegi en Entidad. El Oriente del Estado se viste de fiesta este fin de semana con el tradicional Festival de la Flor de Tuxpan, que se realiza del 1 al 9 de marzo con diversas actividades culturales, deportivas y artísticas. El edil de Tuxpan, Carlos Paredes, anunció que dentro de los festejos destacan el carnaval, carreras de caballo, fiestas y gastronomía. Este día se designó el convenio entre la Junta de Asistencia Privada y el Instituto Nacional para Adultos Mayores para credencializar a 621 personas de la tercera edad, albergados en 36 espacios destinados para este sector y se les beneficia así sobre medicina y se les otorguen distintos descuentos en el material que se requiera. Con el objetivo de contar con un acervo bibliográfico que enriquezca la Biblioteca del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y la Universidad Nacional Autónoma de México, Campus Morelia, hicieron un donativo importante de libros y DVDs para este medio de comunicación. Este miércoles se esperan condiciones atmosféricas pocos variables en Michoacán por la afectación de la corriente de vientos máximos en la altura que se asocia con la entrada de aire marítimo tropical, con moderado contenido de humedad procedente principalmente del Océano Pacífico. Asimismo, se mantendrán las temperaturas calurosas por la tarde en la mayor parte del territorio estatal.